Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lady Dos Santos y les doy la bienvenida una vez más a Estilo Punta. Hoy en nuestra sección denominada Un compatriota por el mundo les queremos presentar a un cineasta, guionista y productor uruguayo radicado hace varios años en Los Ángeles, quien triunfa en Hollywood y dirigió la película Afterwords, traducida como pura vida al español. Y su elenco está formado nada menos que por una muy conocida actriz estadounidense ganadora de un premio Oscar y el actor español que interpretó la película Cantinflas. Hoy está con nosotros en Estilo Punta y es un placer para mí presentarles a Juan Feldman. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Hola Lady, un placer, gracias. Igualmente, muchas gracias. Cuéntanos Juan, ¿de dónde surgió la trama de tu película? Bueno, estando en Los Ángeles desde hace mucho y de chico, un lugar que yo iba bastante era la biblioteca. Las bibliotecas acá, en aquella época que era una manera de acceder a la internet, entonces iba a la biblioteca y me relacioné mucho con las bibliotecarias. Y esta película la escribí como la bibliotecaria al principio. Y era una especie de comentario sobre la sociedad americana y la diferencia con la latina. Entonces tomé a una bibliotecaria, que es alguien que, este personaje es ficticio, que vive vicariosamente, creo que se dice, por otra gente, ¿no? Su mundo son los libros y ella nunca experimentó realmente la vida. Y bueno, en la película pasa eso, que ella muy al principio se va en su último viaje que ella piensa que va a ser, y tal vez sea, tienen que ver la película, donde conoce a alguien que es el opuesto a ella y, bueno, es como se relacionan las personas. O sea, fue un comentario de dos sociedades muy distintas, que es la americana y la latina, con pros y contras, las dos. Justamente hablábamos antes de salir al aire que en otras entrevistas tú comentabas que la trama se basaba en lo que veías, un poco en esa soledad que de pronto viven algunas personas ahí en Estados Unidos. ¿Tú crees que la pandemia acrecentó esta situación un poco más? ¿Cómo lo ves? ¡Wow! La pandemia creo que ha hecho un gran cambio en el mundo. Los humanos tendemos a tener los cambios que pasan siempre y en pocas oportunidades sabemos aprovechar al máximo. Creo que esto también es otra oportunidad que es, desgraciadamente, no se ha hecho lo mejor con respecto a la pandemia. Hay buenos esfuerzos en todos los sentidos, hicimos lo mejor que pudimos, pero creo que se puede hacer más. Entonces, la sociedad cambió, cambió mucho. Como cambió en el 2001 con las Torres Gemelas, que cambió la manera de vivir y las reglas del mundo. Ahora, otra vez hacemos lo mismo. Creo que se podría haber hablado mucho más del sistema monitivo. O sea, como que se tendió mucho a separar. Lo que más vende es el miedo. Lo que más funciona es el miedo. Por ejemplo, ahora que está de vuelta el tema, porque se fue a Estados Unidos de Afganistán después de tantos años, el tema de los terroristas. Los terroristas hacen eso. Quieren ir a las cámaras, hacen cosas terribles, pero son muy pocos que hacen pocas cosas terribles, pero se publicita mucho. En este caso, la pandemia, que es muy real, ocurre, me parece que es unilateral. Entonces, ahora, por ejemplo, acá, la producción, aparte de que cuesta mucho más, porque hay que hacer los test, estos PCRs, muy seguido, cuando entras a una producción, cada nuevo personal se hace. Y aparte, si estás constante en una producción de televisión, por ejemplo, mínimo tres veces por semana, o cada dos o tres días se hace, y algunas producciones todos los días. Y aparte, antes se movía de una locación a otra, todos juntos. Se estacionaba juntos, se hacía un base camp, que se llama, que es para todo el mundo, para todos lados, y se come juntos, que era un momento para poder conversar sobre la producción, ver cómo va. Eso, hemos separado otra vez a la gente, y estamos utilizando mucho más plástico, porque todo es individual y se envuelve, hay mucho más basura. O sea, tendemos a mandarnos macanas cuando pasa algo, y las cosas van a pasar. Parece que estaría bueno que sea más inteligente las decisiones que se toman. Entonces, bueno, por eso y otras cosas, es que estoy pensando en estar un poco más en Uruguay, este, esta vez en el interior, este, que me encanta Punta del Este, y ahora también estoy viendo más Piriápolis, que me encanta, y más para adentro, Boledén. O sea, adentro, el interior de Maldonado es muy lindo, y otros departamentos. Entonces, aunque me encanta la playa, y tengo mi familia todavía en Punta del Este, e iré, estar un poco más tranquilo, pensar que voy a ser, con el resto de mi vida profesional, este, sigo en contacto con mi gente de Estados Unidos, y espero seguir trabajando con Estados Unidos desde Uruguay. Está ese proyecto que hablamos fuera de cámara, de, el emprendimiento Punta del Este, este, a nivel estudios. Estoy en contacto con la gente también. Entonces, vamos a ver para dónde va. Me interesa también formar gente en Uruguay. Estoy en contacto con algunas escuelas en Maldonado, también Montevideo, para formar nuevas generaciones, y poder aportar lo que aprendí acá, allá en Uruguay de vuelta. Sí, sí, la verdad que sí, me encanta, estupendo. Bueno, ahora nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida retomamos, con esta entrevista tan interesante, a Juan Feldman, desde Los Ángeles, California. California. Bueno, y retomando la entrevista, te pregunto, Juan, ¿cómo ves la respuesta de la gente, a una película así como la tuya, que invita a la reflexión, y que tiene un mensaje para transmitir? ¿Es buena la respuesta, o crees que la gente hoy en día, busca en el cine, algo más como para distraerse, un poquito, simplemente? Mira, hay mucho interés, depende de quién, para qué, no todo es para todo, el mundo, pero ahora, es mucho más fácil ver los números, la data, de lo que se ve y lo que no, puedes ver en Netflix, qué es lo que más se ve, lo que está más trending, y todo el tema, yo soy alguien que no soy tanto de seguir la tendencia, como que le huyo para el otro lado, en general, porque, me parece que todavía hay que tener cosas, que te hagan pensar, que te hagan pensar, y no todo que te distraiga, porque está lleno de distracción, está lleno de reality shows, donde vos ves la vida del otro, y como le pasaba a esta bibliotecaria, vivís, vicariosamente, por otra persona, y está bueno poder, entender y sentir, el poder, y el valor que tenemos, dentro de uno mismo, todos, este, y que cuentes tu propia historia, y que te intereses por otras historias, para, es una especie de reflejo a veces, de lo que te pasa a vos, y esas son las historias, las historias que me interesa a mí contar, este, me interesa escuchar, y me interesa contarlas, y esa traducción, entre lo que uno, lo que yo pueda leer en un libro, o me cuente alguien, o se me ocurra, al guión, y después a la película, ese es lo que, ese proceso es lo que me encanta, y algunas historias que son inspiradoras, ¿no? para la gente que, que está un poco, oprimida capaz, que históricamente ha sido siempre, o la mujer, o las minorías, o todo eso, donde ellos puedan ver, un niño sobre todo, pueda ver de que hay un futuro, para ellos, de que es posible, y bueno, las cosas por ejemplo, donde no es real, a mí me interesa, corregir, esa historia errónea, alguna denuncia, este, por decirlo de una manera, de algo que yo, o una observación, de algo que veo, que capaz que no está bien, este, exponerlo, como que, tengo mis convicciones, y me parece que ahora, mi trabajo va a ser, estoy escuchándome a mí mismo ahora, para ver cuál es esa voz, qué es lo que quiero decir, y por ahí encontrar, el, el mecanismo, para poder hacerlo, pero ahora, creo que estoy buscando canales, donde ver, ustedes me dijiste, que están en muchos canales, que se ven de toda Latinoamérica, parece que, no hay que desperdiciar, eso, la fuerza, que somos todos juntos, el levantar el nivel de conciencia, que eso va a ayudar, al resto del mundo también, este, y para el bien, donde, creo que lo que está, lo que debería ser ilegal, es la gente mala, porque hay gente mala, y hay mucha gente buena, entonces, y la gente mala con poder, es terrible, imposible, entonces, yo creo que eso, hay que cortar, no hay que dejar más, este, que eso pase, y bueno, y eso se hace con comunicación, entonces, bueno, estaría bueno formar, una nueva generación, de comunicadores, que lo hagan bien, porque hay veces, que ustedes, yo veo que le prestan atención, a los detalles, y me parece genial, y todo se puede mejorar, entonces, trabajar juntos, para que todos, todos podemos aportar, lo que sea, para que sea mejor, y ahí, naturalmente, Uruguay va a exportar, como exportamos la carne, porque es muy buena, tenemos productos muy buenos, y algunas películas, algunas cosas, creo que, hay que dejar un poco, mi visión, de ser tan local, y habrá, gente que va a hacer las cosas locales, que me parece genial, este, que solo lo entiendo de Uruguayo, que está bien, yo las disfruto mucho, porque soy uruguayo, todas las películas de Uruguay, que hay gente que no les gusta, a mí, me gusta verlo, en Los Ángeles, ver la calle de Montevideo, del interior, me encanta, y hay gente muy talentosa, como Charlone, con el baño del Papa, películas que me encantan, y bueno, la idea es hacer más, más cosas buenas, eso, eso, y mostrarlas al mundo, al mundo, sí, sí, hablando nuevamente, de la película, cuéntame, cómo fue el proceso, de selección, del elenco, y yo necesitaba a alguien, que haya ganado un Oscar, porque yo todavía no lo tengo, entonces, necesitaba para el póster, este, tengo una muy buena casting director, que, que es genial, a ella sí la tienen en el teléfono, todos los agentes, de todos los top, entonces, es lo que precisas, y bueno, lo tengo por suerte, así que a ella me, le encantó mucho, le gustó mucho el guión, y me dijo, le preguntó a quién quería, y le dije a alguien, así, y me di una lista, espectacular, espectacular, que, que todavía estoy así, como fascinado, y bueno, y, y nada, pero lo más importante, es el, es el guión, para poder conseguir a quien quieras, el elenco, y, bueno, y me entrevisté con otras personas, también talentosas, pero Marcia, reunió todas las cualidades, que yo necesitaba, sobre todo de personalidad, también, como actriz, yo sabía que era buenísima, personalidad, es muy importante, es una producción independiente, mía, que aparte la produje yo, que era viajar al exterior, o sea, entonces necesitaba, que la personalidad, sea importante, que nos lleváramos bien, una vez que la conseguí a ella, me fue mucho más fácil, conseguir a él, yo había hecho casting, en los ángeles, para un latino, y nada me sirvió, entonces, la traje a él de España, este, pero la película, era en inglés, y él no hablaba inglés, entonces, también es otro desafío, que lo hicimos, y es tan tan bueno, que lo hizo muy bien, este, el casting es mucho, ¿no? si vos le arrasas en el casting, muy difícil, es como el guión, si el guión no está buenísimo, la película no va a estar buenísima, y bueno, cuéntanos, ahora estás con toda esta idea, de ir y volver a Uruguay, pero me imagino, que estás también, con algún proyecto nuevo, si, ahora tengo un proyecto, que empezó en España, este, y lo íbamos a producir, o en España, o acá, en algún lugar, no sabemos dónde, y en México, conseguí, a, un estudio, que, eh, nos mandaron el contrato, así que estoy viendo, estoy revisando, a ver cómo, si vamos a, vamos a hacerlo, a ver en qué términos, esto está medio verde todavía, pero, pero ya avanzando, bien rápido, eh, para filmar, en México, una serie, para, probablemente Amazon, pero nada, estoy haciendo eso, y acá también, un par de proyectos, estoy terminando, otra película acá, y, y viendo, cómo hacer, para llevar algún proyecto, de acá, para Uruguay, ahora yo sé, que los incentivos, económicos del Uruguay, para la producción, existen, están mejor, entonces, eso también me ayuda, este, nada, todo bien, es un mundo global, así que, quiero hacer ese puente, sí, sin duda, lo vas a lograr, confiamos que así será, y puedes contar con nosotros, gracias, y ojalá se dé pronto, así podremos seguir disfrutando, de tus películas, y seguir viendo, más del talento uruguayo, en el exterior, seguramente, te tendremos pronto, con nosotros, para contarnos, de alguna novedad, sabemos que estás, muy ocupado, Juan, así que, mil gracias, por haberte hecho, un ratito, para hablar con nosotros, cuando quieran, muchas gracias, un placer, que estés bien, Juan, gracias, chao, chao, gracias, un placer, hasta luego, saludos, nos vemos, y para cerrar, este bloque, les queremos compartir, un video, con las imágenes, de Drone Punta del Este, mostrándole, las costas, de Punta del Este, paraíso, donde tenemos, el placer, de vivir, y que queremos dar a conocer, en todo el mundo, los dejo, con estas hermosas imágenes, y luego, retornamos, con el tercer, y último bloque, de Estilo Punta, Nuestras costas, han sido testigos, de varios naufragios, a lo largo de su historia, las tormentas, y la ausencia, de cartas náuticas, precisas, hicieron que aquellos, frágiles barcos, de madera, se perdieran, en el fondo del mar, como el navío, Seahorse, que encalló, en 1728, cerca de la isla, de Lobos, transportando esclavos, y todavía se encuentran, en sus restos, los grilletes, que lo atestiguan, la fragata, San Rafael, proveniente de Cádiz, bajo el mando, del capitán, Francisco López, Fiesco, encalló, en 1765, también cerca, de la isla, de Lobos, este naufragio, le da nombre, a uno de los barrios, más conocidos, de nuestra ciudad, el barrio, San Rafael, el buque inglés, Agamenón, que participó, en la batalla, de Trafalgar, contra el reino de España, bajo las órdenes, del navegante, Oratio Nelson, náufragó, en estas costas, en 1809, el buque español, Salvador, encalló, un 31 de agosto, de 1812, a 300 metros, de la costa, de la playa, Manza, con cerca, de 700 personas, y solo 130, de ellas, alcanzaron a salvarse, ya que en ese entonces, muy pocos, sabían nadar, El navío USS LST 511, de procedencia norteamericana, participó, nada menos, que del desembarco, de Normandía, en la segunda guerra mundial, transportando tanques, retirado del servicio, en 1945, fue comprado, por una empresa argentina, rebautizado, como Santa María de Luján, y convertido, en buque de transporte, en julio de 1965, bajo una espesa niebla, encalló en la costa, a 150 metros, de la playa del Emir, donde aún hoy, cuando la marea está baja, se pueden ver, restos del barco, el puerto de punta del este, llamado, Puerto Nuestra Señora de la Candelaria, fue descubierto, en 1516, por Juan Díaz de Solís, un 2 de febrero, día de Nuestra Señora de la Candelaria, de allí su nombre, está ubicado, en la confluencia, del río de la plata, y el océano atlántico, y hoy en día, es un pintoresco lugar, a visitar, donde turistas, y locales, pueden comprar, los más variados, y frescos productos del mar, ofrece servicio, para 520 amarras, 90 de las cuales, son a borneo, anclados en boyas, apartadas, de los muelles, y ahora amigos, los invitamos, a seguir con nosotros, luego de esta pausa, y este último bloque, abrimos nuestro espacio, de belleza y salud, con los consejos, de nuestras expertas, comenzando, con Vaikiria Mielech, y su espacio, make up, donde nuevamente, nos trae, una propuesta, de maquillaje, de actualidad, con las celebridades, hola Vaikiria, hola Lady, ¿cómo estás? la propuesta, que traigo hoy, para espacio make up, es un maquillaje glam, muchas me preguntan, a través de las redes sociales, qué estilo de maquillaje, pueden elegir, para un evento, en el día, o a la noche, les cuento, que la propuesta, de hoy, es aplicable, a las dos opciones, hoy les presento, uno de los estilos, elegidos por las famosas, para las diferentes, alfombras rojas del mundo, ojos discretos, combinados con labios intensos, profundos, y sensuales, comenzamos el make up, con la piel lista, fresca y luminosa, como primer paso, aplico un iluminador, color blanco hueso, en el arco de la ceja, esfumándolo, casi hasta el pliegue, brindando luz, y amplitud, al párpado fijo, el color elegido, como base, para estos ojos, es un coral tostado, lo aplico en el pliegue, con una brocha redonda, de tamaño medio, logrando un esfumado, abierto y vaporoso, marcando un rasgado, hacia la sien, extiendo el color, hacia el párpado móvil, generando así, el efecto, de ojos ahumados, con una brocha redonda, mini, sumo el mismo color, en los párpados inferiores, desde el lagrimal, hasta fundirlo, en el final del ojo, la siguiente sombra, es en gel, color late, bloomer, que aporta destellos, tornasolados, su aplicación, la hago con un pincel, pequeño y chato, que me permite, trabajar la precisión, contra las pestañas, y también lograr, un esfumado progresivo, para unificar, el color y los destellos, también la aplico, en los párpados inferiores, en todo su recorrido, con un lápiz, delineador, color negro cremoso, trazo una línea, sutil, desde la mitad del ojo, hasta el final, con este tip, le estoy sumando, altura a la cola, de los ojos, e intensidad, al naciente, de las pestañas, luego, con un pincel, redondo, cónico medio, esfumo el delineado, para que no quede, una línea dura, logrando una transición, con la sombra, tornasolada, en la propuesta de hoy, no aplicaré, pestañas postizas, por lo que es fundamental, definir bien, nuestras pestañas, con el arqueador, Toschi, con la máscara, seleccionada, busco un efecto, de alargamiento, y definición, por eso elegí, un aplicador fino, y de puntas cortas, dicho puntero, me permite, un buen peinado, de las pestañas, desde el naciente, hasta la punta, la máscara, le suma protagonismo, a los ojos, por lo cual, hacemos una doble, aplicación, en pestañas, superiores, e inferiores, ahora, llegamos al foco, de atención, la boca, hoy seleccione, dos colores, intensos, y profundos, el primero, un color morado, y el segundo, un color vino, los utilizo, mezclados, para perfilar, los labios, logrando, una definición, perfecta, de bordes, y lo esfumo, un poco, hacia el interior, por último, aplico, el color vino, puro, en el centro, de la boca, logrando, un degradado, perfecto, con el mix, anterior, llegamos, al final, del make up, aplicando, una bruma glam, que aporta, ese efecto, natural, luminoso, y refrescante, a la piel, por las partículas, de oro, que la componen, y además, brinda, fijación, y durabilidad, al maquillaje, especial, para los días, calurosos, de verano, si quieres, emprender, en cosmética, de la mano, de una marca, de proyección, internacional, y generar, tu propia fuente, de ingresos, contáctame, a través, de mis redes sociales, y te doy, todos los detalles, que linda, ese make up, Vakiria, muchísimas gracias, por este nuevo tutorial, nos vemos, antes de despedirme, dejame agradecer, la cantidad de mensajes, con consultas, que me hacen llegar, y si les quedó, alguna duda, sobre el make up, que presentamos hoy, o si quieren, asesoramiento personalizado, se pueden contactar, conmigo, a través de mi página web, o las redes sociales, y ahora si lady, me despido, hasta el próximo programa, bye, ahora continuamos, con los siempre útiles consejos, de nuestra health coach, Gaby Cosentino, que hoy nos hablará, de algo muy importante, hola Gaby, como estás, muy bien, gracias lady, bueno Gaby, hoy nos hablarás, de los pilares, para tener una vida sana, cuéntanos, uff, acá hay mucho, así que voy a tratar, de ser, lo más breve, y sintética posible, si uno, bueno, primero uno, cuando habla de los pilares, lo primero, que me viene a la cabeza, es la alimentación, o sea, en general, uno piensa el bienestar, que está, directamente asociado, con la alimentación, que es verdad, pero que también, digamos, hay otras cuestiones, que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la alimentación, ya estuvimos hablando, bastante, y el resumen, sería, tener una dieta, digamos, balanceada, una dieta equilibrada, tratar de comer, los productos, lo más naturales posible, manteniendo, digamos, lo que es, una dieta saludable, y comiendo, las cuatro comidas, eso sería, como por ahí, un resumen, y después, otro de los aspectos, para, otro de los pilares, para una vida saludable, es la actividad física, para mí, entrenar, es parte de mi vida, parte de mi estilo de vida, y la verdad que, bueno, no es necesario hacer triatlón, ni correr maratones, pero, sí es necesario, tener algún tipo de actividad física, mantenernos en movimiento, y tomarlo, como parte de nuestra rutina, o sea, bloquear, yo siempre digo, bloquear la agenda, y, y realmente, tomarlo, como si fuera, no sé, una consulta a un médico, una reunión de trabajo, y hacerlo, periódicamente, esto es súper importante, después, otro de los pilares, también es el descanso, que es una de las cosas, que por ahí, no se habla tanto, pero, es muy importante, porque, que es en el momento, que nosotros, bueno, y nuestro organismo, va recargando pilas, así que, esto también es súper importante, dormir, la cantidad de horas, bueno, depende de cada uno, pero en líneas generales, entre siete horas y media, ocho, nueve, ya es bastante, pero bueno, como para tener un parámetro, y descansar bien, sentirnos que nos despertamos, y que dormir bien, para encarar el otro día, y el otro pilar, que también, por ahí, hay veces, no se habla tanto, o de repente, se lo deja de lado, es la espiritualidad, que tiene que ver con esto, de esta conexión, con nosotros mismos, el poder, estar tranquilos, el poder conectar, y el poder estar mejor, y no la espiritualidad, no tiene que ver, necesariamente, con lo que es la religión, sino que, más desde, desde el autoconocimiento, y esto lo podemos lograr, de un montón de maneras, inclusive, bueno, en mis redes sociales, que pueden consultar, o en mi página web, yo tengo artículos, que están relacionados, con esto también, así que bueno, eso sería un poco, como el resumen, de los pilares, del bienestar, bueno, muchísimas gracias, Gaby, por tus consejos, siempre maravillosos, nos vemos, el próximo viernes, bueno, gracias, hasta luego, para finalizar, el programa de hoy, nuestra instructora, de yoga, responderá, una pregunta, de Tatiana Sosa, desde Paraguay, hola Cecilia, como estás, hola Leidy, como estás, yo estoy muy bien, gracias, bien, me alegro, me alegro, bueno, Tatiana, te pregunta, cuáles son los ejercicios, para corregir la postura, hola Tatiana, como estás, bueno, en principio, tendríamos que, realizar ejercicios, de respiración, siempre, aumentar la capacidad, toráxica, nos obliga, sí o sí, a mejorar la postura, porque, cuando estamos, en una postura, encorvada, o que no esté, todo correcto, no vamos a poder, respirar bien, entonces, en primer lugar, los ejercicios, de respiración, sí, que tanto, se pueden realizar, sentados, como acostados, o parados, eso, por un lado, y luego, después, hay dos posturas, especialmente, que trabajan, todo, todo el cuerpo, en general, que son, dos posturas, llamadas, el perro, que mira hacia abajo, Ardho Mukha Svanasana, o, el perro, que mira hacia arriba, que es, Udva Mukha Svanasana, y entonces, de una postura, a la otra, entre estas dos, luego, mejoran, sí o sí, la postura, cualquier cosa, me pueden igual, consultar, en mis redes sociales, que estoy siempre, disponible para ustedes, por todos estos temas, bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por tus consejos, siempre tan útiles, nos vemos el próximo viernes, muchas gracias a ustedes, namasté, bueno amigos, así termina el programa, del día de hoy, como siempre, agradecemos, a las marcas, que nos apoyan, y les recordamos, que si se perdieron, algún programa, o quieren ver nuevamente, algún tutorial, o consejo, de nuestras expertas, lo pueden hacer, en nuestra página web, y con ustedes, esperamos encontrarnos, el próximo viernes, me despido, y les deseo, un buen fin de semana, para todos, chau chau.